Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Catalina de Alejandría. Catalina nació en Alejandría en una familia noble en el siglo III bajo el dominio del emperador Maximino. Por ser cristiana, quiso consagrarse completamente como esposa a Cristo y por esto rehusó el matrimonio. Cuenta una leyenda que reunieron a 50 filósofos para que la convencieran de la falsedad del cristianismo. Pero ella dijo muchas más cosas que convencieron a todos los que participaban en aquel debate, quienes rehusaron contradecirla. El emperador Maximino, furioso, condenó a muerte a todos ellos y después sometió a Catalina al martirio, en la rueda del molino llena de clavos. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los mil años. Transcurridos esos mil años, será soltado por un breve tiempo. Entonces, vi unos tronos, y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia, el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro de la vida. Y los que habían muerto, fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces, la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte. Y los que no estaban inscriptos en el libro de la vida, fueron arrojados al estanque de fuego. Después vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, envellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Esta es la morada de Dios entre los hombres Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor, mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Esta es la morada de Dios entre los hombres Hasta el gorrión encontró una casa, y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones, junto a tus altares, Señor del Universo, mi Rey y mi Dios. Esta es la morada de Dios entre los hombres Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar, felices los que encuentran su fuerza en ti, ellos avanzan con vigor siempre creciente. Esta es la morada de Dios entre los hombres Yo soy tu evangelio, Señor Yo soy tu palabra viviente Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación Miren lo que sucede con la higuera, con cualquier otro árbol Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, estamos hablando aquí, en realidad, del reino de Dios Estas comparaciones, estas son las parábolas que va utilizando Jesús Para mostrarnos como el reino de Dios va creciendo Y hoy, con esta hermosa parábola, porque dice que él hablaba justamente acerca de su venida Entonces les hace esta comparación Y comienza a decirle, sucede con la higuera o con cualquier otro árbol Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano Comienza a echar brotes ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Vamos a aplicar al reino de Dios Vamos a aplicar a la venida del Señor Vamos a aplicar a nuestra conversión Vamos a aplicar a nuestro obrar Vamos a aplicar a nuestras actitudes Vamos a aplicar a las consecuencias, entonces, de la presencia de Dios en medio de nosotros Y por eso continúa, ¿verdad? Cuando vean que suceden todas estas cosas, ¿verdad? Ustedes sepan que el reino de Dios está cerca Cuando comienzan, y claro, una plantita a echar brotes Cuando comienza a salir unas hojitas Ustedes se dan cuenta y dicen, ah, aquí hay cosa linda Aquí hay esperanza Aquí hay verdor Aquí hay algo que está creciendo Aquí hay algo, entonces, que nos puede comprometer verdaderamente en la alegría ¿Por qué? Y porque nos damos cuenta que hay brotes, hay vida nueva Hay verdor Y esto quiere decir, queridos hermanos, el inicio del reino de los cielos Cuando él habla acerca de su venida Y si Jesús está hablando acerca de su venida, quiere decir que está hablando del reino de Dios Entonces, podemos decir lo mismo ¿Cómo? ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta que en mi familia? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que en mi trabajo? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que en mi Paraguay? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que en la política? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que en mi iglesia? ¿En mi capilla? ¿En mi comunidad? ¿En mi grupo? O donde esté ERE, EREA A ECHATA lleva peñan de YARA Oñeponuma genioína O mejor dicho, para ser más concreto ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta de que esto está cambiando? ¿Cuándo me voy a dar cuenta de que hay algunos indicios de brotes De un compromiso para hacer bien las cosas? Ahí entonces nosotros podemos mirar hacia el futuro Quiere decir que Oyehessana Y todos esos brotes que van surgiendo Todos estos brotes de nueva vida, de esperanza Es lo que a nosotros también nos va a rejuvenecer Y entonces podemos estar seguros Y nosotros podemos decir Nosotros somos capaces, dice Nosotros somos capaces de entender Al mirar la naturaleza y decimos Aquí sí, aquí ya está comenzando la primavera Aquí ya están comenzando los árboles a rejuvenecer Aquí hay vida nueva Y entonces Jesús después continúa Así también cuando vean que sucedan todas estas cosas Sepan que el reino de Dios entonces está cerca Quiere decir que cuando hay un corazón nuevo Hay un papá que abre los ojos Y esa cual comienza a comportarse verdaderamente como un papá Un esposo que verdaderamente comienza a comportarse Y a vivir como un verdadero esposo Una esposa, ¿verdad? Que se dedica verdaderamente a la familia A los hijos, al esposo En fin, cada uno con ese rol importante que tenemos Dentro de nuestra naturaleza Dentro de lo que somos nosotros Y dentro de lo que el Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros Para renovar algo nuevo Algo que tiene que cambiar Pero somos nosotros entonces, queridos hermanos Quienes vamos a orar Pero lo más lindo Somos nosotros también que tenemos que entusiasmarnos Porque la ñandella es ya noina Ñandella y ella cuando comienzan los brotes Y las cosas positivas En nuestras comunidades Podemos estar seguros y decir Ciertamente el Señor está orando Ciertamente el Señor está tocando el corazón de cada persona Y termino, queridos hermanos, con esta frase hermosísima Como el Señor termina su discurso El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Esta frase es de mayor esperanza aún Porque algunas veces Atecu y Pirupañan de Heína No están saliendo los brotes Necesitamos remover Necesitamos regar Necesitamos que esa tierra Sea abonada Y eso es lo que el Señor Al final nos está diciendo ¿Saben qué? Mis palabras Entonces Jamás pasarán El cielo y la tierra irán pasando Pero mis palabras Se cumplirán Es decir El reino de los cielos Tiene que vencer El reino de Dios Tiene que estar en medio de nosotros Bueno, queridos hermanos Nos pidamos esta gracia Hoy especialmente En esta Eucaristía Para que vivamos auténticamente Nuestra vida de fe Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones y oraciones A cada intención respondemos Señor Rey del Universo Escúchanos Señor Rey del Universo Escúchanos Por el Papa Francisco Los obispos Sacerdotes Religiosas Religiosos Y laicos Para que ayuden a los fieles A crecer en la fe Y en la promesa De la salvación Al pueblo Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Por las familias Para que fomenten la caridad Y vivan confiados En la promesa de Dios Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Por todos nosotros Para que reconozcamos La cercanía del reino de Dios Y aprovechemos la gracia de Dios Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia de Dios Padre Oremos al Señor Señor Rey del Universo Escúchanos Dios Padre de misericordia y de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora piedad Por el reino De la caridad Señor Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Por los campesinos Por los campesinos Y obreros También Por los que sufren Hambre y prisión Por la salud De los enfermos Por el reino De la caridad Señor Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea por siempre el Señor Bendito sea por siempre el Señor Bendito sea por siempre el Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Te ofrecemos Señor El sacrificio de la reconciliación de los hombres Y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad Y de la paz Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo nuestro Señor Por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de su gloria Oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias de bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza nueva Y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la salvación Y de su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia peregrina En la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mi Y de rodillas Yo caigo Al contemplar Tu bondad Como no te voy A adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia Va inundando Todo Mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy A adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta Nada Lo tengo Todo Te tengo A ti Ya no falta Nada Lo tengo Todo Te tengo A ti Oración Oración final Dios Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos Madre María Te damos gracias Por pronunciar En sí Por aceptar Tanto dolor Y regalarnos amor Gracias a ti El Redentor Nos trajo paz Y luz Nuestra vida Cambió Toda penumbra Se disipó Sea mi vida Plegaria de amor Suba al cielo En esta canción Implorando A la madre De Dios Nos brinde Fortaleza Y fe nehme a sac El Redentor Un saludo L reliability En la �ez Quito A la madre De Dios Cantemos Azk Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.